Bueno, sobre todo gracias. Bueno, soy un jugador veterano, un jugador que es mi sexto año, sexta temporada en esta liga. Y seguro que sobre todo puedo ayudar en cosas pequeñas al equipo, a los jugadores, en el tema de leer bien las situaciones en la pista, de entender el ritmo, entender cómo se juega esta liga y claro, cosas fuera de pista o cosas en vestuario para tener una química lo mejor posible. Sí, exacto, exacto. Sería más fácil tener los jugadores o amigos en el equipo, como Beka, como John, como Andrew. Jugamos juntos en Andorra y seguro que mi adaptación aquí en el club, en la isla, va a ser más fácil. Y voy más rápido a entender lo que falta, lo que falta en el equipo para que subimos y que pasamos este mal momento. Sí, sí, seguro, seguro. Si no pienso de esa manera, ahora no estaré aquí. Entonces seguro, seguro que podemos mejorar. Son cosas pequeñas que hay que cambiar, cosas pequeñas, cosas que para, como he dicho antes, para entender la situación en la pista, entender el juego de otros equipos. Son cosas pequeñas y con pequeños detalles, pequeños cambios podemos, y estoy seguro que vamos a mejorar y vamos a subir de este momento, con la clasificación donde estamos ahora mismo. Bueno, pues sí, cada partido es importante, cada partido es importante para ganar, para tener esas sensaciones, para ser contento, para... Cada partido no hay ninguna diferencia si es un partido de EuroCup o un partido de la Liga. Estamos cambiando unas cosas, entonces partido por partido y subir nuestro nivel de juego. Bueno, seguro todas las cosas que me van a preguntar de entrenadores voy a responder y voy a explicar, entonces depende, claro, depende de ellos, pero como he dicho antes, estoy aquí para ayudar, sobre todo, buenos jugadores que Gran Canaria tiene, que tenemos en la plantilla, para ayudar en esos pequeños detalles, ¿sabes? Para saber y para leer y entender qué mejorar, para ayudarnos todos. Sí, 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 son muy buenos chicos, eso es lo más importante. Hay una... Bueno, claro, por la situación que pasa hay un poco... Una frustración, voy a decir así, pero todos son positivos, todos saben que vamos a superar ese momento y nada, hay que trabajar duros cada día, hay que trabajar duros en cada partido y como he dicho antes, seguro que va a llegar este momento que vamos a disfrutar mucho más jugando en la pista que ahora mismo.